Citarles que tanto en maíz blanco, huevo, frijol, caña de azúcar, México es superhabitario, producimos más de lo que nos comemos, para verlo de manera sencilla, por eso hay abasto suficiente. Y también la Profeco tiene algunas características, facultades que normalmente no tiene, normalmente funciona la oferta y la demanda y nosotros aquí exhibimos a quienes abusan de los consumidores, pero ahora tenemos facultades especiales. Nosotros vamos a empezar a ponerle una multa de tres millones de pesos a los que tengan aumentos injustificados a sus precios y no hay ningún motivo para subir nada que derive del maíz blanco, nada que venga de la caña de azúcar, frijol. ¿Por qué? Porque somos superhabitarios, huevo. En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de tres millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía. Una vez asegurada se la paso a Segalmex, se la paso a la Defensa Nacional y en unos meses se las devolvemos kilo por kilo, no hay ningún problema, no se va a abusar de nadie, pero tampoco vamos a permitir que se abuse y eso es con la ley en la mano. Sin embargo, tengo que reconocer que hay una gran solidaridad de la mayoría de los proveedores y de los comerciantes.